... Vamos a ver, los electrones... ...que he dicho que están alrededor del núcleo, ¿no? ¿Tú crees que los electrones se ponen donde les da la gana? Dicen, me voy a poner aquí... ...y se ponen ahí... No, los electrones se ponen... ...alrededor del núcleo, aquí están los protones... ...los neutrones... ...bueno, pues se ponen en niveles, ¿vale? Cuanto más lejos están del núcleo, más energía tiene... ...el que está aquí, si se cae, se pega una óptima muy grande... ...no el que está aquí, menos grande... ...cuanto más lejos están, más energía... ...bueno, pues a la distribución de los electrones... ...alrededor del núcleo se le llama configuración electrónica... ...bueno, menos, no más, no, sería... ...está resultando, sería el mismo símbolo y se suma aquí... ...alrededor del núcleo... ...¿vale? Y hay un diagrama que se llama el diagrama de Müller... ...Moele, nosotros le llamamos el diagrama del mollete... ...que te dice cómo se distribuye... ...se distribuyen así... ...hay un primer nivel que tiene dos electrones... ...y se llama 1S2... ...el S, ¿por qué? ...porque el que le puso el nombre le dio la gana... ...está... ...luego tiene un segundo nivel que tiene 2S2, 2P6... ...y tiene como... ...yo lo veo como un cine... ...imagínate que fuera un cine, papijo... ...que tuviera en la primera, dos asientos... ...luego en la segunda, dos asientos y seis asientos... ...y así... ...se van colocando... ...y luego en la tercera, 3S2... ...3P6, 3D10... ...esto es así... ...el universo está hecho así... ...si quieres saber por qué... ...hay que preguntarle a Dios... ...¿vale? ...todavía no sabemos por qué... ...sabemos que es así... ...pero por qué... ...complicado... ...que... ...es que se me ha hecho... ...sí, entonces... ...es que se me ha hecho... ...así, rápida... ...el 5S... ...es que se me ha hecho... ...el 5S... ...y el último nivel es el 7... ...y el último nivel es el 7... ...es que yo viste que... ...es que es una revista... ...sí... ...aquí y aquí... ...tú crees que se rellenan así... ...tampoco... ...tú fíjate que la tabla periódica... ...tiene 7 niveles... ...tiene 7... ...pues estos son los 100... ...ya veremos más adelante... ...como se distribuyen... ...muy original y divertido... ...pues tú pensarías... ...bueno... ...se van rellenando... ...como van seguido... ...pues no... ...se rellenan de cierta manera especial... ...¿ya? Bueno, pues se rellena así Primero este Luego este Luego este Luego este Luego este Y así, ¿vale? Hasta el final ¿Ok? Pues te voy a hacer Vamos a empezar unos facilitos Por ejemplo, el litio ¿Cuántos electrones tiene el litio? Hemos dicho que el átomo de usted tiene el mismo número de protones Que de electrones Entonces el litio tiene 3 electrones Entonces tú empiezas a rellenar Coge 1s2 Ya has cogido 2 electrones Sigues por aquí, ahora coges de aquí Puedes coger uno, porque te queda uno nomás 2s1 Puedes dar la configuración electrónica del litio ¿Vale? El carbono Que es el más famoso de todos Bueno, el hidrógeno es lo más famoso Tiene 6, ¿no? Pues yo empiezo a coger 1s2 2s2 Ya llevo 4 Sigo por aquí 1s2 2p2 2p2 Si cojo los 6 ya llego a 10 Tiene que ser 2p5 ¿Vale? El azufre Que tiene 16 1s2 Yo voy cogiendo y voy contando 2s2 2p6 Ya llevo 10 2p6 3s2 Ya llevo 12 Y aquí 4 3p4 2 y 2 4 10, 12 y 16 ¿Vale? 1 raro Bueno, no tan normal como está esto El cobalto Cobalto tiene 27 Pues tú vas cogiendo 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 Yo llevo 2 y 2, 4 10, 12, 18 Llevo 20 Ahora voy por el 4s2 El siguiente sería El 3d ¿Vale? 3d y me quedan 7 Pues sería 3d7 Hasta terminar Y ya terminaría ¿Vale? Fácil, ¿no? O no Esto no tiene nada Ahí tiene ejercicio No